Me llaman el bebedor, ya pues que suerte la mía Todos me están criticando por beber todos los días Que voto medio aguardiente, porque me tiemblan las manos Y de los nervios que tengo, se me derrama un banano Que debiera darme pena, de ser yo el tan bebedor Que por eso al desvestirme, no queda sino el olor Que estoy flaco de beber, voy a aguantar tanto vilo Que me has puesto en una aguja, me cobijo con el hilo Que se me caiga hasta el pelo, torcido vaya quedando Pero yo mis aguardientes, me los seguiré tomando Que se me caiga hasta el pelo, torcido vaya quedando Pero yo mis aguardientes, me los seguiré tomando Vieron una raya negra, que a mi siempre me seguía Y después se dieron cuenta, que será la sombra mía Que yo me estoy convirtiendo, en esqueleto viviente Y que eso me está pasando, es por tomar aguardiente No hay hígado sino el gancho, la usera me está matando Que si yo quiero aliviarme, que deje de estar tomando Que me muero lentamente, y que me pongo a sufrir Y yo le sigo diciendo, no tengo afán de morir Puedo estar para morirme, o a punto de enloquecer Pero nunca el aguardiente, yo lo dejo de beber Que se me caiga hasta el pelo, torcido vaya quedando Pero yo mis aguardientes, me los seguiré tomando Que se me caiga hasta el pelo, torcido vaya quedando Pero yo mis aguardientes, me los seguiré tomando Que se me caiga hasta el pelo, torcido vaya quedando Pero yo mis aguardientes, me los seguiré tomando Que se me caiga hasta el pelo, torcido vaya quedando Pero yo mis aguardientes, me los seguiré tomando